¿Qué, qué, 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 qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué lo arrestan? ¿Por qué están arrestando? ¿Por qué se enojan? Si mexicanos están celebrando el Día de Independencia, ¿por qué los arrestan o por qué ponen orden? ¿Por qué? Quiero saber por qué. No es válido el que tú me digas, ay, es que es otro país, deben respetar, que celebren en México, donde debe de ser. Esas palabras no son válidas. Respóndeme con algo asertivo el por qué lo detienen. O sea, todavía que robaron un cachote en nuestro país. O sea, nada más pues uno como mexicano tiene derecho a celebrar en Estados Unidos donde se le pegue la gana, cabrón. Deben un terreno. Y si yo fuera presidente, yo me arreglaría, ¿sabes qué? Tenemos una deuda con Estados Unidos, nosotros México. Ahí muere con el estado que fue Texas, que nos robaron, que era parte de México. Pues ahí sí, ahí quedamos mano a mano. Ya no les pago ni madres de la deuda. Pues quédense con Texas. O entonces quieres que te pague la deuda, pues devuélmeme a Texas. O sea, no mames. Pero pues lo que falta es un huevo, ¿verdad? O sea, no mames.